Hoy vamos a hablar de la mayor hazaña de supervivencia en la historia de la exploración. Fue llevada a cabo por una pequeña tripulación de 28 valientes, comandada por Sir Ernest Shackleton y a bordo de un barco, el Endurance. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Arbor Vlogs. Ernest Shackleton nació en Irlanda el 15 de febrero de 1874 y con tan solo 16 años ingresó en la Marina Británica. Participó como tercer oficial en la expedición Discovery, comandada por el capitán Scott entre 1901 y 1904. Pero, desgraciadamente, tuvo que regresar por motivos de salud. En 1907 volvió a la Antártida como líder de la expedición Nimrod, quedándose tan solo a 190 kilómetros del polo sur. Finalmente, el noruego Amundsen fue el primero en alcanzar el polo sur el 14 de diciembre de 1911. Cuenta el mito que un anuncio en la prensa londinense, en los años 1914, decía «Se necesitan hombres para viaje peligroso, salarios bajos, frío extremo, meses de completa oscuridad, peligro constante, retorno ileso dudoso, honores y reconocimientos en caso de éxito». El anuncio era de Ernest Shackleton y pretendía atravesar por primera vez la Antártida en una dura travesía de 2.900 kilómetros a través del continente helado, pasando por el polo sur. El plan se basaba en zarpar desde Londres a Buenos Aires y, de allí, partir con el buque totalmente pertrechado a las islas de Georgia del Sur. Desde estas se atravesaría el mar de Weddell hasta llegar a la Antártida y se cruzaría a pie hasta el sur, donde les aguardaría otro buque, el Aurora, y con él regresarían a Inglaterra. El 8 de agosto de 1914, el Indurance zarpa de Plymouth y llega a Buenos Aires, donde el resto de la tripulación que faltaba por embarcar lo hizo. También embarcó un polizón que apareció tres días después de zarpar el 5 de diciembre de Buenos Aires. De esta manera, la tripulación final fueron 28 valientes que hicieron frente a esta gran hazaña. Llegaron a las islas de Georgia del Sur y allí, en la capital ballenera del Atlántico Sur, experimentados balleneros advirtieron a Shackleton que ese año era extremadamente frío y el hielo tenía más dureza y grosor que de costumbre. A pesar del aviso, llegaron al mar de Weddell en enero de 1915, y tras fuertes vientos y navegar durante seis días por los canales creados por los témpanos de hielo, el Indurance quedó atrapado en el hielo. En febrero de 1915, el hielo ya no permitía que la nave se moviera. Intentaron liberarla de distintas maneras, excepto con explosivos, ya que no disponían de ellos a bordo. Todos los esfuerzos fueron en vano, ya que la nave no se consiguió liberar. Durante este tiempo, la expedición se centró en la supervivencia. Cazaban focas y pingüinos, recogían nieve para derretirla y mantenían al buque en un excelente estado. Esta nave, una vez quedó atrapada, la empezaron a llamar el Ritz. Mantenían la moral bastante alta, pero cuando llegaron las noches polares de 24 horas, el vivir sin sol hacía la vida insoportable. Durante todo este tiempo, el buque y la tripulación se movían debido a las corrientes de la zona. Y el capitán del buque continuaba trazando las posiciones a diario y cuando el tiempo se lo permitía, con la ayuda del sextante. El 27 de octubre de 1915, abandonaron el barco debido a su escora, ya que la madera del casco empezaba a ceder ante la presión del hielo. Una vez se vieron obligados a salir y vivir fuera del barco, la posibilidad de que todos pudieran morir por congelación, se convirtió en una cruel realidad. El pánico se apoderó de ellos, y no disponían del equipo suficiente para hacer frente al frío y a las tormentas polares donde se alcanzan temperaturas por debajo de los menos 50 grados centígrados. El 21 de noviembre de 1915, el barco no soportó más las presiones provocadas por el hielo y se hundió. Los témpanos de hielo donde vivían se movían, agrietaban y amontonaban unos encima de otros. Intentaron llegar a la isla Paulette, situada a unos 600 kilómetros hacia el norte de donde estaban. Debían arrastrar los botes que tenían un peso de aproximadamente una tonelada, para intentar llegar a mar abierto. Era un trabajo agotador y recorrían un kilómetro y medio al día, pero a veces las corrientes los devolvían a su posición inicial. Se dieron cuenta entonces que estaban destrozando los trineos, los botes y a ellos mismos. Así, la única forma de sobrevivir era esperar que el témpano de hielo donde se hallaban llegara a aguas abiertas y navegar con la ayuda de los tres botes salvavidas y alcanzar alguna zona habitada. Por lo que se estableció un campamento en el témpano de hielo y esperaron a que el hielo rompiera y llegara el deshielo de verano. Pasado un tiempo, hicieron otro intento de arrastrar los botes y llegar a mar abierto. Pero tan solo en siete días recorrieron menos de 16 kilómetros. Decidieron volver a parar y establecer un nuevo hogar. Le llamaron el Campamento Paciencia. Por fin, llegaron a mar abierto. Decidieron lanzar los botes salvavidas y hacerse a la mar entre icebergs. Habían pasado 15 meses. Su destino ahora eran las islas Shetland del Sur, a 45 millas de donde se hallaban. A los tres días de estar navegando, se dieron cuenta que las corrientes les habían llevado a su punto de partida. Así que decidieron cambiar el destino y dirigirse a la Isla Elefante, ayudados por las corrientes marinas de esa zona. Esta era una diminuta isla, así que el capitán tenía que hacer sus cálculos de posición lo mejor posible. Navegaban entre icebergs, orcas y ballenas. Se quedaron sin agua y debieron beber la sangre de la carne cruda de foca. Pero finalmente consiguieron llegar todos a la Isla Elefante el 15 de abril de 1916. Esta isla es un lugar inhóspito con grandes acantilados y glaciares que dan al mar. Desde aquí decidieron organizar una misión de rescate. En la carta de navegación, el puerto habitado más cercano era Port Stanley, en las Islas Malvinas. Pero decidieron ir a Georgia del Sur, ya que las corrientes y los vientos eran favorables para llegar a este lugar. Lugar donde estaba la estación ballenera que visitaron al iniciar su viaje a la Antártida. Cogieron uno de los botes de 6,85 metros de eslora y lo reforzaron con piezas de los otros dos botes más pequeños, quedando estos inutilizados, lo que suponía que los hombres que se quedaban en la isla nunca podrían usar esos botes. El 24 de abril de 1916 partieron con el bote en el peor océano del mundo, rodeados de icebergs, nieblas, temperaturas bajísimas y fuertes vientos. Estuvieron navegando en condiciones muy severas de mar y viento. También tuvieron que soportar temperaturas de hasta menos 20 grados centígrados, con todas las ropas mojadas y tenían síntomas de congelación. Todo esto durante 800 millas de navegación, donde solo se pudieron tomar cuatro mediciones para posicionarse con la ayuda del sextante. Cuando avistaron tierra, un viento huracanado los arrastraba a los acantilados, pero consiguieron librarlos. El 10 de mayo, 17 días después de zarpar, entraron en la bahía del rey Hacom, en Georgia del Sur. Habían conseguido llegar, pero las estaciones balleneras estaban al otro lado de la isla. Decidieron recorrer la distancia que les separaba de ellas a pie, a través de picos glaciares y nieve, por lugares donde nunca antes había atravesado nadie. A las 3 de la tarde del 20 de mayo, llegaron a Stromnass. Consiguieron llegar tres hombres, con Shackleton entre ellos. Los otros tres se quedaron en la bahía del rey Hacom, fueron rescatados y llevados a Inglaterra. Tres días después de llegar, Shackleton y los otros dos hombres cogieron un barco y fueron a rescatar a los hombres que estaban en la isla Elefante. A 60 millas de llegar, tuvieron que volver atrás, debido a que el hielo les impedía continuar. Durante cuatro meses, Shackleton intentó rescatarlos, hasta que a finales de agosto, el gobierno chileno le prestó un remolcador y en su cuarto intento de rescate, el 30 de agosto de 1916, consiguieron rescatar al resto de los tripulantes. En 1921, Shackleton volvió al sur con algunos tripulantes del Endurance. La noche que llegaron a Georgia del Sur, Shackleton sufrió un ataque al corazón y murió. No llegó a cumplir los 48 años. Sus restos yacen hoy en el pequeño cementerio de la isla. El hecho de que mi profesión me haya permitido navegar por estas aguas tan australes y recalar en puertos como Punta Arenas en Chile o Porte Stanley en las Islas Malvinas, hace que sienta una profunda admiración y respeto por estos 28 hombres que consiguieron sobrevivir en estas latitudes tan adversas y peligrosas hace más de 100 años. Con este reportaje, pretendo rendir un pequeño homenaje a todos ellos. Espero os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!